La Universidad Pedagógica Nacional continúa con su compromiso ético y político de pensar los problemas del país. Lo ha hecho en coyunturas históricas, esenciales. En el actual momento, el país está viviendo un complejo proceso de discusión sobre la erradicación de un proyecto de reforma tributaria hecho por el Gobierno Nacional. Nuestro Consejo Académico ha posibilitado en el marco de la Constitución Política que estudiantes y profesores realicen sus expresiones pacíficas. Ha acompañado estas movilizaciones pacíficas y muy importantes para pensar el país. Desde la representación estudiantil ante el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica Nacional, nos unimos a las diversas formas de manifestación en contra de la reforma tributaria. Invitamos a los estudiantes, profesores y trabajadores a estudiar con detenimiento el impacto de esta reforma en nuestras IES. También ha establecido una comisión de trabajo para poder estudiar profundamente esta reforma, sus orígenes históricos, sus impactos. En especial el artículo 33 que habla sobre la autoridad y el gasto público. La ejecución de este artículo, además de limitar, congelaría el crecimiento real del presupuesto destinado a personal y adquisición de bienes y servicios de los órganos contemplados en el Presupuesto General de la Nación, entre esos los recursos que el Ministerio de Educación destina a las bases presupuestales de las IES en funcionamiento. Cabe resaltar que el único órgano exceptuado de esta norma es la Policía Nacional y toda la Fuerza Pública. En particular, no es posible usar un proyecto de reforma para poder encauzar una política de gobierno, que por supuesto respetamos y valoramos la política de Generación E, aunque hemos escrito y hemos analizado que es un enfoque distinto a como pensamos en la Universidad de la Gratulidad, por ejemplo. Entonces nos llama la atención que un programa de gobierno se quiera convertir en una política de Estado a través de una reforma tributaria. Lo que hay que hacer es construir una política pública que financie la oferta, que posee el acceso de más jóvenes al educado superior público y calidad a este derecho fundamental. Invitamos a toda la comunidad universitaria a que realice sus análisis de este proyecto de reforma. Estudiar esta propuesta es una forma de ejercer nuestra ciudadanía porque así podemos aportar a la discusión pública como académicos y universitarios. Además, si usted estudia esta reforma podrá considerar sus propios argumentos y no estará subordinado a las interpretaciones de otras personas. Así usted podrá explicar con suficiencia en una discusión general por qué esta reforma no es conveniente para el país. Quiero aprovechar esta oportunidad también para reiterar las disculpas públicas a nuestros estudiantes que fueron beneficiados con el bono alimentario durante el 2022. Desafortunadamente no pudimos entregarlo por unas dificultades administrativas que se presentaron el año pasado. Intentamos entregarlo al principio de este año, pero tuvimos nuevas dificultades y tuvimos que hacer varios progresos administrativos para llevar a cabo esa contratación directa después, conforme a la ley, conforme a la normatividad. Creció mucho la incertidumbre y la preocupación por las y los estudiantes dentro de la institución. Se elevaron varias solicitudes, cartas, dentro de las cuales también desde el Consejo Superior y la representación enviamos una solicitud el 6 de abril al rector Leonardo Fabio para que entregara de manera efectiva, se hicieran todos los esfuerzos necesarios para realizar esto a cabo y ya se logró iniciar. Todos ustedes, los beneficiarios pueden acercarse a los supermercados para ser efectivo el mismo. En adelante queda comprometer a la universidad para que mantenga un canal de comunicación efectivo con los estudiantes y mirar de mejor manera la planeación para que todos estos apoyos que reconocemos la universidad hace un esfuerzo, se hagan efectivos. Reiteramos esas excusas públicas, pero seguimos trabajando con la universidad abierta y solidaria. Buscaremos que este año no ocurra lo mismo para que se entregue oportunamente el bono alimentario del 2021-1 y el 2021-2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!